Hola, aquí tenemos a Guillermo y a Alberto, vamos a hacerles un seguimiento, vamos a hacer. Tenemos un K2 de primera categoría para enseñar como una gran experiencia en Ríos. Y ese es el que va a batir. Aquí está su líder, su líder espiritual. Es como un dios para Madrid. Nada pues, a ver qué tal es el sueldo de la carrera. Aquí tenemos al equipo, calentando. Ramiro, en la sombra que le tienes un gacho más para allá, ¿eh? Vale, pues ahora iré para allá. Coger la furgo, llevarlo con gacho para allí. Allí está el espectáculo. ¡Viva ahí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga Mariano! ¡Venga, vamos Iván! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga, Álvar! ¡Venga, Álvar! ¡No vio a mis cutitos! Ah, sí, ahí está Luis. ¡Venga! ¡Venga, Álvar! Repito, estamos haciendo el seguimiento de la carrera, vaya equivocado con el zoom. Estamos siguiendo a Seila y a ver si conseguimos llegar a tiempo a la presa para ver a los demás. Ánimo Guillermo y Rana, os estoy siguiendo tíos. Ahora que llegan los primeros, vamos a esperar a que venga nuestro equipo danés. Pues aquí llega nuestro equipo danés en tercera posición, justo detrás de Kiko Vega. Bueno, seguimos aquí en el seguimiento del equipo danés. Acaban de pasar ya la presa, o sea que les quedarán más o menos 10 minutos para acabar. Allá vamos a la meta, vamos a ver qué tal llegan. Lo que tenemos a nuestro equipo danés, de momento en tercera posición. Un reportaje satisfactorio, tercer puesto para nuestro equipo danés, así que enhorabuena chicos.